Estás escuchando el chiste de la política, las coincidencias de la vida, mira tú, Jacqueline Van Reselberghe y Hugo Gutiérrez respiraron de nuevo el mismo día. Partamos por las damas, Jacqueline. Ella estuvo imputada por eventuales delitos de cohecho y fraude al fisco en el denominado caso ACIPES. ACIPES es la Asociación de Industriales Pesqueros. Bueno, te pongo en contexto. Resulta que la senadora tuvo que declarar ante la fiscalía, como imputada, por una serie de correos que intercambió el año 2014 con el expresidente de ACIPES, Luis Felipe Mondaca, donde se muestran las votaciones de la senadora en relación a la legislación sobre algunos temas pesqueros. En aquella oportunidad, cuando declaró el 29 de marzo de 2019, negó haber recibido órdenes del dirigente cuando presidía la Comisión de Pesca en la Cámara Alta. Ella aseguró ante el Ministerio Público que ella misma recurrió a Mondaca, dada la confianza que ella tenía en su inteligencia sobre el tema de la pesca. Bueno, se le consultó por las instrucciones que Mondaca le habría dado respecto al proyecto de ley sobre la captura por línea de mano del Jurel para el sector artesanal pudiera quedar dentro de la cuota global, ¿cierto? Bueno, Jacqueline negó que esas indicaciones tuvieran carácter de órdenes, más allá de que puedan leerse en tono imperativo, dijo. Te leo lo que afirmó. Respecto de la forma de pedir las cosas, Luis Felipe, como lo conozco de hace años, es la forma en que se comunica. Es así, pero no significa que esté dando una orden, sino que es su forma de hablar en todo, dice. O sea, que no le dio órdenes, sino que él habla así nomás. Esa es la cosa. Bueno, la cuestión es que finalmente la Fiscalía se quedó sin nada más y decidió terminar la investigación. Mediante un comunicado, el Ministerio Público indicó que en la investigación por el denominado caso ACIPES, durante esta jornada, la Fiscalía del Bio Bio ingresó al cuarto juzgado de garantía de Santiago la solicitud para que se programe una audiencia de sobreseguimiento y decisión de no perseverar en la mencionada causa. La nota dice, los argumentos jurídicos para esta determinación serán expuestos en la instancia judicial en la fecha y hora que próximamente agenda el tribunal. En el caso ACIPES, llevado adelante por la Fiscal Regional Marcela Cartagena, también estaban siendo investigados, aparte de la senadora Yacalima Rousselberg, que hoy es presidente de la UDI, la muerta UDI, también investigaban a el diputado Frank Sauerbaum, que es de Renovación Nacional, a su par de la UDI, Sergio Bobadilla, el ex intendente Jorge Ulloa y el ex diputado del PPD, Cristian Campos. ¿Qué tal? Bueno, ahora pueden respirar tranquilos, ya no los van a perseguir más por eso. El otro que se salvó ayer fue Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista. El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de destituirlo. La solicitud fue hecha por un grupo de diputados del Chile Vamos de la derecha que no les gustó para nada algunos tuiteos de Gutiérrez, que según ellos incitaban a la subversión de las instituciones del Estado de Derecho. Bueno, ayer viernes, en una sesión extraordinaria, los integrantes del tribunal finalmente rechazaron la solicitud por siete votos contra uno, ganó por paliza. Votaron en contra los ministros Juan José Romero, Rodrigo Pica, Miguel Ángel Fernández, Nelson Pozo, María Pía Silva, Gonzalo García y la presidenta María Luisa Bram. El único magistrado que acogió la solicitud fue Cristian Letelier, pero solo en lo que tiene relación con los dibujos infantiles, en los que se veía un ataque al presidente Sebastián Piñera. Bueno, el ministro estimó que dicha circunstancia vulneraba la Convención de los Derechos del Niño. Ese fue su motivo para votar a favor. Luego de que decidiera conocer la decisión, Gutiérrez se refirió a la sentencia en un video que publicó en su cuenta de Twitter. Señaló que estaba muy contento y satisfecho. Dijo, la verdad es que es un triunfo inesperado. Yo siempre creí que la persecución política que estaba haciendo la derecha ante el Tribunal Constitucional la tenía asegurada y que ellos iban a lograr destituirme. Bueno, finalmente no fue así. Se salvó Gutiérrez. ¿Qué te parece? El viernes fue un gran día para algunos políticos. Esto es el chiste de la política. Estás escuchando el chiste de la política videos diarios con noticias resumidas en solo dos minutos. Y para quienes se unan como miembros VIP del canal tendrán agradecimientos en pantalla y un directo exclusivo semanal con un resumen noticioso. Suscríbete y únete a la comunidad del chiste de la política.